¿Cómo ser exitoso siendo diferente? El caso de Claude Bebear, el jefe atípico. El expresidente de AXA no es un jefe como los demás. Ha demostrado ser uno de los empresarios más exitosos gracias a una estrategia de desarrollo arriesgada, sin olvidarse de disfrutar de la vida. A menudo insistimos en que para lograr sus objetivos un emprendedor tiene que estar dispuesto a sacrificar su calidad de vida. Y Claude Bebear ha demostrado ser la decepción a esa regla. Un estudiante brillante con otras prioridades. Nació en 1935. Es originario del sudeste francés. Entra a 20 años a la universidad politécnica. Pero a 20 años después, es decir, que no empezó muy joven. Aunque entró a una universidad muy prestigiosa en ingeniería francesa. En el examen de entrada saca la mejor nota, pero su dedicación a tareas fuera del estudio, como asociaciones de estudiantes y demás, fueron realmente lo que lo honró. Es decir, que finalizó sus estudios brillantemente, pero fortaleciendo sus habilidades personales primero. Luego, con esas discretas calificaciones de notas enlistados, pero con una habilidad social grande, se presenta de nuevo a argumentar en Normandía una gran empresa. En ese sudeste, duró 17 años escalando en esa empresa, hasta que llegó en 1975 a convertirse en el director general. Luego de ser el director, y antes de que empezaran a buscarlo, estando a la cabeza empezó con una estrategia de desarrollo muy agresiva. Con la compra de toda una serie de otras empresas aseguradoras, entre las cuales destacaron DuCraud en el 82, la compañía estadounidense Life Kitwebel en 1991 y la primera aseguradora francesa UAP en 1996. En ese momento, la empresa llamada AXA, desde 1985, se convierte brevemente en la primera aseguradora mundial. Hoy en día, sigue siendo la cuarta empresa del sector a nivel mundial y ha seguido las políticas de adquisición pese a la salida de Beaver en el 2000. Al margen de su éxito, especular como empresario y decía, ¡guau! Cuando entré a la aseguradora, éramos la vigésima cuarta empresa del sector en Francia. Es decir, que una de las características de Beaver, aparte de su voluntad, es mantener siempre un espacio suficiente para el crecimiento. Y lo comparó con su vida, ya que no era el más notorio en las notas de su clase. Es decir, que iba aplicando el éxito en su vida personal y en su vida laboral. Sus colaboradores en la empresa lo confirmaron muchísimas veces, ya que la entregó en los primeros puestos no solo de Francia, sino a nivel mundial. Estaba en contra de los horarios interminables. Se las arreglaba para volver a casa con su familia y hacerles decente la vida todos los días a todos. A pesar de una gestión empresarial muy agresiva, se tomaba las decisiones con calma y tras reflexionarlo con el tiempo necesario. También era conocido por tener varios días de fin de semana y dedicarlo a sus pasiones, la casa, los vinos, que en algunos lugares de Francia no se podían hacer. Entonces, buscaba lugares remotos para que no lo molestaran. Su filosofía iba más allá de su propia persona y por este motivo implantó desde los años 70 conceptos de organización del trabajo revolucionarios para la época, como lo es la noción del tiempo elegido, que dejaba un margen gigante de maniobra a los empleados para elegir sus horarios de trabajo. Es decir, que en la década del 70 ya se hablaba de trabaje cuando a usted le vaya mejor. Con todo eso, dejó una serie de enseñanzas para todos nosotros los emprendedores que debemos afirmar. Realmente es un emprendedor, a pesar de que nunca fundó una empresa con su dinero, ya que Bebear trabajó para una empresa que logró ascender trascendentalmente en el mundo. Con la empresa empezó desde muy pequeña y la llevó a ser un gran éxito. Es decir, que en particular parece destacable el equilibrio que logró entre la empresa, su vida, su vida personal, su vida familiar y sus pasiones. Es decir, que logró administrar el tiempo. Cuando se le pregunta a Bebear acerca de sus mejores y más representativos logros, dice que el único que realmente lo asombra es haber logrado manejar el tiempo entre sus grandes gustos, su familia y ser agresivo en una estrategia empresarial lista para dominar el mundo. Este es solo un caso. Vamos a traer mucho más aquí a Pensamiento de Color. ¿Cómo estás de tiempo? ¿Cómo estás invirtiéndolo? Y mejor aún, ¿cómo estás de pasiones? ¿Las defiendes? ¿No las defiendes? ¿Cómo vas con eso? Déjanos tus comentarios y dinos si te gusta la vida de Bebear, si de pronto quieres que hablemos de alguien en especial. Son los casos de éxito atípico, pero realmente, ustedes y nosotros somos diferentes. ¿Por qué hacer las cosas iguales cuando podemos salir adelante por nuestros propios gustos? Al final, pues el tiempo es nuestro, ¿no? Hasta pronto, somos Pensamiento de Color.